Música 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 Que mi Dios al final la victoria nos dará su poder, su deidad y el amor descubrirá Música Música Que mi Dios al final la victoria nos dará su poder, su deidad y el amor descubrirá Música Dios nunca falla, Él no sabe mentir Tus patos son la certeza y lealtad de su palabra Dios nunca falla, Él sí sabe cumplir Sus brazos de amor que en la dificultad siempre te abrazarán Música Que mi Dios al final la victoria nos dará su poder, su deidad y el amor descubrirá Música